Llegamos al Teatro Los Ángeles en la calle Corrientes para conversar con la actriz alicidense Vanessa Spromm, quien integra la obra de teatro El Reportero. Conversamos con ella y otros actores. Sí, es un estudio de televisión donde se switchea en vivo, para aquellos que saben, hay monitores, la gente va viendo cómo se va desarrollando el programa, pero por supuesto también están los cortes. Entonces en esos cortes es donde aparecen cosas que nada tienen que ver cuando uno está en el aire. Quienes estamos en este medio sabemos perfectamente que al aire somos maravillosos y cuando viene el corte nos peleamos con los productores, con el tiempo, que cómo va el rating, que faltó esto, que faltó aquello, y muchas veces también hay cambios sobre la marcha que tienen que ver con lo que está sucediendo en escena. Bueno, en realidad, digamos, en principio es que la gente conozca que hay detrás de escena, ¿no? Que no todo en la televisión, digamos, es luz y hay ciertas sombras, y que también qué es lo que nos deja el rating, ¿no? ¿Qué se hace por tener rating? Y eso acá en El Reportero queda muy claro y es muy interesante, ¿no? Digamos, ¿hasta dónde llegamos para alcanzar el tope del rating, no? Eso es un poco el núcleo de lo que le queda a la gente, ¿no? ¿Hasta dónde un extremo, hasta dónde un conductor puede llegar a hacer algo, digamos, para conquistar a su audiencia? Y creo que ese es un poco el mensaje, ¿no?, de todo esto. Chique de Cassis, la verdad la gente sorprendida con una faceta poco conocida en usted. ¿Viste? Cuando hice el nudismo ahí, si la gente dijo, mira vos, Chique, no. Sí, no, está bueno, ¿viste? Está lindo. Es una comedia que tiene mucho humor y aparte tiene una vuelta de rosca de drama muy fuerte, un mensaje muy grande, muy lindo y la verdad que a mí me llena de felicidad hacerlo. Porque, como dije recién, cuando terminamos la función, desempolvé el actor que hacía muchos años que no componía. Así que, bueno, estábamos felices, muy contentos. ¿Por qué la gente tiene que venir a esta obra, Chiqui? Porque es una obra que tiene mucho humor, se va a divertir mucho, la hace pensar. Tiene un mensaje de amor, tiene un mensaje de saber tomar las decisiones como corresponde. Tiene mucho mensaje y, bueno, sobre todo que va a haber un teatro, buen teatro, muy buen teatro. La verdad que estamos muy felices con esto. Pero que vengan porque se van a reír, se van a emocionar, van a llorar, van a gritar, van a cantar, van a hacer todo junto. Todo en una sola obra. Muchísimas gracias, Chiqui.